¡Gracias! 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 Yo sembró un tomillo Ay, lo vi de nacer, lo vi de nacer, quien quiera tomillo Ay, que se porte bien, ay, que se porte bien Que salga lo que no ha salido, que salga lo que no ha salido Pa' los ojos más blancas que están en mí Pa' los ojos más blancas que están en mí Y tú como eres la rosa, nosotros somos rosas Que corona más bonita, y taná se va a formar Que corona más bonita, y taná se va a formar Novia tan bonita Ay, la llevan en coche Ay, la llevan en coche Salieron tres rosas Ay, esa misma noche Ay, esa misma noche Y tú me lo dijiste Y tú me lo chate Un pañolito al cuello Y un lazo me chate Un pañolito al cuello Y un lazo me chate Y un lazo me chate Un pañolito al cuello ¡Es que lo ha salido de lo bueno! ¡Es que lo han salido de lo bueno! ¡Es que lo ha salido de lo bueno! ¡Es que lo ha salido de lo bueno! ¡No me pases! Abre los gallos que cantan Abre los gallos que cantan Que se porte bien El carro de la infanta Macuzao Un liderazgo Porvenía tu ave marugá Porvenía tu ave marugá Como no venía, como no venía El camiso lo hice torcía Como no venía, como no venía El camiso lo hice torcía Caccio que mora, Caccio que crea Y yo como soy hitano, hitano, hitano Me voy por la alamea Y yo como soy hitano, hitano, hitano Me voy por la alamea Como no venía, como no venía El camiso lo hice torcía Como no venía, como no venía Como no venía, como no venía Y yo como no venía, como no venía